Demo. La cocina. Canción. Hola. Quiero decirte algo. Y quiero ser sincero contigo. Pues, ok. Estoy listo. Me gusta mucho tu comida. Es muy, muy rica. Me gusta como tú haces lentejas rojas. La forma que tú cocinas es muy bella. Y me gusta mucho yo aprender. Porque tú me enseñaste muchas recetas en la cocina. Por ejemplo. Tú me enseñaste cómo hacer pastel con palta o aguacate. Dependemente donde tú vives. Si tú vives en Perú es palta. Si tú vives en los Estados Unidos. Es aguacate. Yo aprendí eso. De ti es la fuerza que usas en la cocina. Y tu dedicación y tu paciencia cuando tú haces esas lentejas. Con aguacate. Con aguacate. Con quinoa. Con pimienta. Rojo verde. Amarillo. Es muy chévere. Y me inspira porque la cocina es donde tú. Yo aprendí mucho. Y tú me enseñas. Bueno. Podemos cocinar mucho más. En nuestro cocina. Demo, 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 take, demo, take, demo.